Ya no hay aquí nada Se acabaron Se acabaron ¿Quién le faltó? Chuchín Vamos a entonar este canto casi chula ¿Todos lo trajeron? Si, todos Si alguien pregunta dónde está el cielo No estaba No estaba, pues yo creo Hace un ratito ya estaba Si alguien pregunta ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está Cristo? Allá es del cielo Pero mi alma Tú tienes lugar Ven hoy a Cristo Pues Él te ayuda Cristo es el cielo Cristo es el cielo La vida eterna La paz y el gozo Y por su sangre Yo soy dichoso El tiempo pasa Ya nunca vuelve Ya nunca vuelve Por eso Cristo Salvar te quiere Pero mi Cristo Es poderoso Es poderoso El Rey de Reyes El más glorioso Cristo es el cielo Cristo es el cielo Cristo es el cielo Cristo es el cielo La vida eterna La paz y el gozo La paz y el gozo Y por su sangre Yo soy dichoso Como llego El tiempo pasa Voy a escuchar La paz y el gozo No seibility Una paz y el gozo Ya nunca pueden estar Ya esa paz Nomo Ya nosotros En tu Record Si O Aquí Esto E Bueno, así es que vamos a cantarle este último canto a mi abuelita, sus mañanitas, con mañanitas empezamos y con mañanitas terminamos. Gloria a Dios y saludos a todos los que nos alcanzan a escuchar, así es que gracias a todos los que nos acompañaron y gracias hasta a los valientes soldados que nos aguantan hasta el final. Y bueno, gracias Fidelito, gracias Fidelito. Gracias Fidelito. Despierta hermana, despierta, dale gracias al Señor. Esta la mañana hermosa, has cumplido a Dios hoy. El lúcero del oriente, con pulgora, lumbra ya. Levántate hermana mía, levántate, ven a orar. Alabemos al Cordero, aleluya al Salvador, aleluya al Amado, al bendito Dios de Amor. Despierta hermana, despierta. Despierta hermana, despierta, dale gracias al Señor. Esta la mañana hermosa, has cumplido a Dios hoy. El lúcero del oriente, con pulgora, lumbra ya. Levántate hermana, levántate, ven a orar. Levántate hermana mía, levántate, ven a orar. Al bendito Dios de Amor. El lúcero del oriente, con pulgora, lumbra ya. El lúcero del oriente, con pulgora, lumbra ya. Dios de Amor. Dios de Amor. Dios de Amor. Dios de Amor. Así es que tengan una excelente noche. Saludos. Gracias. Gracias. Y nuevamente agradecido de todo corazón. Feliz cumpleaños a mi abuelita Lupita, 101 años. Feliz cumpleaños de Amor. Nos vemos aquí. Hasta mañana. Chiquita. Mami. Ahí estuvo Fidelito. Y nueve. Con otra fiesta te esperamos, eh. Este fue su café. ¿Eso es especial para el café? Sí. Sí. Felita? Bueno más, ahí los dos. Pablo y antes. ¿Quieres? Dos para... Tú? Ah que fidelito este. Gracias. 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 Gracias.